Cuando sea grande Cuando sea grande Mi niño Y ande en la tierra Respire el aire No la tormenta Cuando sea grande Cuide su estrella No es santa la distancia Entre usted Y ella Cuando sea grande Mi niño Sueñe calladito Y así podrá Encontrar el tiempo Perdido Y baje lunas Hasta la tierra Porque el siglo que comienza Camina al sur Y alegre ser Planeta confundido Que el futuro es de los niños Aún Cuando sea grande Mi niño Viva Con la sabiduría De los delfines Cuando sea grande Más grande Amé a los niños No sea esquivo Con los humildes Cuando sea grande Mi niño Viva La simple geometría De una caricia Cuando sea grande Cuando sea grande Mi niño Y alegre ser Con el futuro Planeta Confundido Que el futuro es de los niños Aún Más grande Cuando sea grande Mi niño Cuando sea grande Mi niño grande ¿Cómo estás creciendo niño mío? Tu risa ilumina como el sol Creo que fue ayer el primer día Hijo de mi sangre y de mi amor Cuánto vi en tus ojos la mirada De tu madre dulce amanecer Y ves en tus manos la esperanza De ser hombre y permanecer ¿Cómo has crecido mi pequeño amigo? ¿Cómo me gusta escucharte hablar? Y que juguemos y caminemos juntos y soñar Compartiendo tu ilusión y tu verdad Hoy quiero que duermas en mis brazos Hoy quiero llenarte de calor ¿Cómo estás creciendo niño mío? Dulce mío hijo de mi amor Yo quiero estar allí Cuando te falten fuerzas Yo quiero estar allí Cuando estés abatido Y quiero que me busques Y cuentes conmigo Yo quiero que tú sepas Que yo soy tu amigo Que fácil es quererte Cuando todo es bueno Y alzar una canción Después de la victoria Pero yo te prefiero Libre de la gloria Como eras en el tiempo En que nos conocimos Amigo eres tú Como ayer Nada cambia Sigues siendo fiel Amigo es el que va contigo A la batalla Se cansa Pierde fuerza Pero nunca falla Se ríe con tu risa Y llora con tu llanto Amigo es el que empuja fuerte Tu esperanza Amigo es quien te acepta Tal y como eres Tal y como eres Te quiere con tus vicios Y con tus careceres Comparte tu ilusión Conoce tus temores Amigo es quien no pone Condiciones Amigo es tu Amigo es tu Como ayer Nada cambia Sigues siendo fiel Amigo eres tú, para mí, un milagro para compartir. Amigo eres tú, como ayer, nada cambia, sigues siendo fiel. Amigo eres tú, como ayer, nada cambia, sigues siendo fiel. Amigo eres tú, como ayer, nada cambia, sigues siendo fiel.